¿Qué es lo que nos encanta? ¿Cómo nos llevan a contar la historia de la señorita Julia por esta vertiente, por esta ficción? Es súper interesante cómo también nos contagian, nos comunican con nosotros en el público que estamos ahí. Bueno, la disfrutamos muchísimo y los chicos están muy frescos y eso nos hace como conectarnos mucho más a dentro de ahora. Creo que está muy bien entendida la estructura y el tema principal de la señorita Julia. Pero bueno, el telón está precioso. Tiene una calidad. Tiene sus decoraciones doradas. Está más bonito que el de ayer porque este se levanta de una manera imperial. O sea que con dos cuerdas en diagonal lo jalan de en medio. Y cuando se levanta el telón, pues estamos nosotros.